El Zapatero El Zapatero El Zapatero El Zapatero Julián el zapatero, zapatero, que en mi pueblo sin perdón era una fiera conquistando a las mujeres y dejando las plantadas cuando de ella se cansaba. Él brincaba empaluzada cuando algo le interesaba. Escuchen bien, caballeros, lo que el padre le pasó. Julián tenía una novia al otro lado que su perro le ladraba cuando él la visitaba. No pudiendo remediarlo, coñó el perro y lo mató en el patio de su casa, creyéndolo así mejor, más fuerte que la otra noche. El perro empezó a ladrar, los vecinos impacientes comenzaron a gritar. Julián, Julián, suelta al triste perro, déjalo volver a su antiguo hogar. Julián, Julián, mira que su llanto verde más continuo nos va a revelar. Julián, 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 Julián está nerviosa y color se asunda. Olga no va al patio por temor al escarfe. La cuerquita no jode y el cojito canta. Todo por el perro, vuelo a estar a Julián. Este caballero es la historieta de Julián. El zapatero, zapatero, que en mi pueblo sin perdón Era una fiera conquistando a las mujeres Y dejando las plantadas cuando de ellas se cansaba El brincaba empalizada cuando algo le interesaba Escuchen bien, caballeros, lo que el padre me pasó Julia está nerviosa y como se asusta Olga no va al patio por temor al canto La tuerca no come y el cojino canta Todo por el perro, suéltalo Julián Esto es caballeros, la historieta de Julián El zapatero, zapatero, que en mi pueblo sin perdón Era una fiera conquistando a las mujeres Y dejando las plantadas cuando de ellas se cansaba El brincaba empalizada cuando algo le interesaba Escuchen bien, caballeros, lo que el padre me pasó